hola gente de youtube es que estoy con un nuevo video para el canal ya pensé un nombre pero no se si le va a gustar seria palomillos y palomillas no se si le va a gustar pero asi me gusta asi que hoy vamos a jugar el clan royale es un juego popular pero no mas popular que hello neighbor luego les trairé hello neighbor para el canal de momento ahora vamos a jugar el clan royale y hay esto lechaz 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 y 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